Se está verificando que lleven abiertas las ventanillas, chofer con cinturón de seguridad, que obviamente saben que los tienen que tener, y después que todas las personas usen correctamente el uso del barbijo. En este caso, cuando encontramos anormalidades, como si hay un decreto nacional, provincial y municipal, en este caso se está verificando que no haya excedido la capacidad, que son 10 personas paradas. Sabemos que se viene época de frío, pero lamentablemente a este virus, si no lo combatimos entre todos, solo no se va a ir. Entonces sé que suena un poquito cruel de que tenemos que ir con la ventanilla abierta, pero lamentablemente es algo para que haya más ventilación dentro de los vehículos. Y si nos cuidamos todos, vamos a salir adelante.